hola muy buenas soy vladimir para desconsolados y perdón y vengo a traeros este pequeño gameplay de aquí de fire girl dx para que le echemos un ojito bueno el juego tiene sus mapas procedimentales y tiene cuatro mapas distintos entonces vamos a ver qué tal que sale aquí el objetivo es rescatar a todas las personas que estén atrapadas en este caso hemos caído en el bosque para bajamos tenemos el botón de saltar tenemos el agua que podemos tirar diferentes direcciones y tenemos también el agua para proyectar podemos cargarnos a los bichos nos dan tiempo que es el límite de tiempo arriba que sube un poquito hay que tener cuidado con el daño en caídas vamos a ver me ha quitado un poquito de agua hay buena variedad de enemigos hay buena variedad de todos yo le estoy dando con la cabeza no es el objetivo pero también se puede hacer también tenemos el hacha para romper algunos objetos en mi caso le he mejorado al tope con lo cual también hace daño a los enemigos pero no entiendo aquí está uno y y y y y y y y y Vamos a romper esto para conseguir un poquito de agua. Lo normal sería darles con el agua. No sé si hay algo por arriba, vamos a echar un ojo, en principio parece que no. Vamos a seguir, ven ya, chiquitines. Una vez llegue a cero, por ejemplo, podemos rescatar animalitos. Nos cuentan como objetivos, pero nos dan más fans. Los fans son al final lo que nos van a dar la mayoría de los puntos y el dinero al final. Ahora veréis. El juego nos da la opción ya de salir. Perdónala entonces. Pero yo en mi caso le voy a decir que no, porque nos faltan dos. Con que nos falte uno por rescatar, ya los fans no nos pagan absolutamente nada. Entonces toca seguir buscando. Au, leña. Si me quedo sin corazoncito se pierde la partida. Y tampoco me dan todo el dinero los fans. No me quedo sin corazoncito. Eso no. No me van a esperar a estos... Aún no te preocupes. No lo sé si en cantidad de videos no están esperando. No lo sé si no es que no es la forma de acabear. No me voy a esperar. Lo dejo es que aquí no hay. No hay que leer en esto. No hay que leer. No hay que leer en esto. No puedo leer. No hay que leer en esto. No puedo leer en este ciclo. Estar esta zona. No hay que leer en esto. Quiero leer en el día. ¡Se bloquee en esta zona. ¡Gena! Llega un pequeño salto en FPS, lo hace también en modo portátil, y es como si descargase o cargase de golpe un montón de cosas de memoria, que cada vez que saltas en una pequeña zona, pues te pasa lo mismo. Y está todo el día así. Pero bueno, al principio para abajo no veo a nadie. Otra cosa un poquito molesta es que, por ejemplo, aquí en las opciones, el juego se olvida de todo. A mí me gusta, por ejemplo, jugar sin vibración, porque esto vibra un montón, y con la música un poquito bajada, para que no me vuelva loco. Ahora vais a ver... Bueno, la vibración no la vais a ver, pero el resto sí, me da un poquito de tiempo esto. Vaya, se me ha muerto la capturadora, y... No sé si se recupera, podemos seguir viendo esto. Vale, parece que ha recuperado, dadme un segundo. Vale, ahí está. La pobre capturadora está en las últimas de Filipinas, ya. Por cierto, una cosa, cuando crucemos una de esas partes, no podremos volver atrás, así que hay que estar muy seguro de lo que estamos haciendo, ¿vale? En mi caso, tengo el perro de rescate, que me dice si me he dejado a alguien o no atrás, entonces, bueno, en principio, voy con un poquito de seguridad. Pero no te dice exactamente dónde, te dice que te lo has dejado para atrás, entonces, bueno. Opa, no apago. Mira, ahí hay uno, es justamente el último que me falta, es que nos podemos largar. Bueno, ya, si puedo salir por aquí. Mirad qué bicho, eso seguramente nos daría un montón de puntos, pero no estoy intentando conseguir más de puntos, perdón, ¿no? Tiempo, pero no estoy buscando más tiempo. Ahora podemos elegir si irnos o continuar, ya hemos rescatado a todos, así que yo me voy a ir. ¿Nos vamos? Sí. Bien, ahora nos dice el informe de la misión, cero bajas, con lo cual nos van a pagar. Nos suben los fans, fondos del ayuntamiento que nos dan siempre, donaciones de los fans y la resta del hospital. En mi caso no hubo hospital que valga. Así que aquí volvemos. Tenemos aquí también el mensaje de gracias por haber completado el juego, pero... Digamos que lo de las ñ no les quedan bien todavía. Podemos ver que vuelve a estar la vibración activada y el volumen al tope. Perdón. Cada vez que el juego cargue va a pasar lo mismo, ya sea entre misiones, al volver aquí, al ir, todo el rato. De hecho lo puedo volver a hacer. Voy a poner la música a cero y la vibración a cero también. Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes mejoras y demás. Solamente me queda esta por pillar, que es para disparar más lejos todavía. Bien, aquí la tenemos. Y vamos a ir a otro para que veáis otro mapa. Mira, un incendio en el Nekotomi Plaza, así me gusta. Son cuatro lugares y ya estamos viendo dos de ellos. Está muy, muy guay. Mira, ahora solo para variar, se ha vuelto a activar la vibración y la música está a cero, aunque se vea aquí que está al tope. O sea, hace lo que quiere con la configuración. ¿Visteis lo que pasó, no? La ralentización bestia que hubo. Eso no ha sido mi capturadora, eso es el juego. Ahí vuelve a pasar. Este mapa es un poco más vertical que los demás. Esto está bastante guay. Aquí podemos ver otras direcciones a las que ir. Y también más cositas. Mira, ahí había un gatito. Vamos para acá. Uy, que mal. Vamos para arriba. Ahí no había nada, aquí tampoco. A veces hay zonas opcionales, zonas extras y cosas por el estilo. Entonces es bueno de vez en cuando echarles un ojo. En este parece que no hay ninguna. Ah, no hay nada, no hay nada. A ver, no puedo probar. No hay nada, no hay nada. Vamos para arriba. Uy, ya me pasé de velocidad. Que tiene mucha potencia esto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy bien! Vamos a quitar nuestros enemigos, porque nos han caído mal, básicamente. Por ahí se continúa, vamos a echar uno por este otro lado, vale, nada, vamos a eso. Hay que saber cuándo dispara a los enemigos y cuándo no, por ejemplo, si no te están bloqueando el camino, o no te persiguen, no ruiden por el estilo, es mejor pasar de ellos y ahorrar un poco de agua, porque uno nunca sabe lo largo que va a ser el mapa, a veces es muy corto, y hay un montón de agua por todos sitios, y otras veces es muy largo, y no hay agua por casi ninguno. Entonces, bueno, vamos a ver que había por el otro lado, mira, por el otro lado se puede continuar, perfecto. Aún tenemos que rescatar a tres personas, por aquí ya está la salida, podemos largarnos si queremos, en mi caso no, vamos a buscar el resto de gente que falta, sobre todo porque si no, no me pagan. Me dan solo la del ayuntamiento y eso es muy poquito. Con el paso del tiempo, la del ayuntamiento va a ser la que no nos sirva para nada. Vale, aquí no hay nadie. Uy, 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 ese es el que escupe fuego a lo bestial. Vamos a esperar a que pare. Venga, chiquitín. Que no me quiero que me calcines a mi. Vamos a darle. Ah, mira. Me dio el bicho de fuego este. Vamos a probar arriba. Ahí había uno esta vez. Vale, perfecto. Cuidado aquí, porque suele haber minas y un poquito de todo. Medio tu tiempo! ¡Aquí! ¡Vamos a matar ya a Madre que parió el del fondo! Que no se puede cargar. Pero el a mi si. Vale, vamos para arriba. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Comprobar siempre los ascensores. Mira, ahí hay otro. Vale, ya están todos rescatados. Lo único que daría ahora son gatitos y largarnos. Pero vamos a largarnos. Por aquí debe haber... una fuente. ¡No, no, no! ¡Delante eso! ¡Buah! ¡El de fuego ese! ¡Me cago en sus muelas! ¡Uuuh! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! A ver, bien, cero bajas, nos dan el sueldito, y lo de los fans. Vale, pues en principio ya habéis visto, hay diferentes mejoras que se pueden ir consiguiendo para el médico, para los fans, para un montón de rollos. El objetivo del juego es ir buscando unos coleccionables que solo se llaman los libros de fuego. Vale, y una vez lleguéis a 12, os podéis enfrentar al malo final del juego. Una vez hecho, pues ya no hay mucho más que hacer, salvo mejorar esto a lo bestia. Por ejemplo, aquí podemos conseguir mejoras para los fans. Aumento de fans en 25%, 30% más de dinerito. Aquí otro corazoncito por ciento, 12.000. Y bueno, eso es todo en principio, espero que os haya gustado. El juego está bastante entretenido, mola un montón. El único problema que le veo son los menús, que se olvidan de la configuración, salvo de la música, que te la guardan pero no te la muestran correctamente. La vibración si se resetea y lo del mando también. Y las caídas de FPS bestiales cuando aparece el fuego cerrando una zona y abriendo otra. Pero de resto, muy pero que muy entretenido. Espero que os guste igual que a mí y a pasarlo bien apagando fuegos y rescatando gente. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!